Vamos que nos vamos, carrerita con bicis, así que peligro, ¿vale? Cuanto menos peligro cuando hay bicis, y bueno, 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 encima un parkour esto rarito, 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 ¿vale? No sé por dónde habrá que ir, luego ahí, dos, uno, go, bueno, este que ya está saliendo antes, madre mía No sé, la verdad es que no sé cómo se hace el truquito ese, pero si lo sé lo subiré al canal Eh, 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 vamos a ver, vamos a ver, uy, qué leche me he dado, qué leche me he dado Frené ahí pensando que no había que acelerar mucho, pero sí, sí que había que acelerar mucho Ya voy último, muy bien, Diego, venga, di que sí, chico, vamos, vamos, vamos Bueno, no, último no voy, pero casi Venga, va, 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 va Bueno, sí, que estás tú que voy a hacer eso Estás tú que voy a hacer eso Cayendo con la bici desde pa' aquí voy a hacer eso, claro que sí, campeón Claro que sí, hombre Venga, vamos que no vamos Voy a intentar volar con la bicicleta, ¿vale? Porque otra forma no, 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 no creo que sea posible Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahí, 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 hay que volar, hay que volar Pues no, no vuela No vuela la, la bici, eh A ver, si, si cogemos carrilla puede que sí Puede que pasemos la valla Si pasamos la valla esa, mira, uno ya lo ha logrado, eh Uno ya lo ha conseguido, madre mía No sé cómo lo habrá hecho el chaval Bueno, si no me chocan, la verdad es que bastante bien, eh Va, venga, vamos allá Vamos allá, encima me dan un impulsito Nah, qué pena Ojo, 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 ojo No, qué, hola Qué leche me he dado Ojo, pues casi, eh Casi lo logramos Está, está difícil y el que ha pasado ya va a ganar seguramente ya Get up the way Get up the way Vamos, 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 vamos Nada Es muy difícil, eh Es bastante difícil, diría yo Eh, creo que ya lo ha pasado otro, eh Bueno, uno ya se ha ido, uno ya no puede más Vamos que nos vamos, vamos que nos vamos Venga, venga, venga ¡Ah, ah, amigo! Mira lo que hay que hacer Creo que hay que hacer eso, pero está bastante difícil, eh Madre mía Aquí pegados a la pared Ya me contaréis como queréis que lo haga Dos minutos, vamos, vamos, vamos A ver, vamos a ir despacito aquí Ahí, ahí, que se peguen los otros Ahí ¡No! Qué pena, me he dado con la rueda de adelante Tiene que ser algo así, eh Tiene que ser algo así Vale, que pase este Venga Vamos Vamos a ir despacito aquí Vale, aquí, ahora Joder Seré tonto Está chungo, eh Está chungo esto Creo que al final solo le ha pasado uno No estoy muy seguro Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora por lo menos vamos encaminados, eh Vamos encaminados Vamos en... ¡No! Me ha girado la bici Me ha girado sin yo darle En el último momento Íbamos bien, íbamos bien Salgo así Tiene que ser algo así Otro que ya se ha ido Bueno, bueno La gente que se da por vencida rápidamente Gente que se da por vencida Y hay que luchar Hay que... ¡Joder! Qué hostia me he dado ¡Ay, señor! Paciencia, eh Paciencia Que esto lo logramos Como sea, pero lo logro Y el que lo haya hecho Yo creo que ha tenido más chorra Que el tonto el pueblo Pero... Bueno, y ahora porque... ¡Madre mía! Ahora me choco ahí con nada Vamos a ver Venga Ay, esta es otra opción también La que he visto Que ha hecho el suscriptor ¡Esa es buena! ¡Esta va muy buena! ¡Esta va buena! ¡Va muy buena! ¡Va muy buena! ¡Cógelo! 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 Creo que lo he cogido Creo que lo he cogido ¡Vamos! ¡Sí, señor, chicos! Acabo de coger el punto ¡Vámonos! ¡Hombre! No hay que darse por vencido Y tú me dirás Cómo cojo yo ahora este punto Pues si este era difícil Imaginas este ¿Y esto en serio Que se puede hacer con bici? Yo no me lo creo I don't cry I don't cry No, eso es llorar Cry es llorar ¡Vamos aquí! ¡Nada! Si es que es imposible, tío ¿Cómo vas a coger el punto ese? ¡Hombre! ¡Por Dios! Vamos a ver Vamos a tirar más para atrás A ver si hay más Para coger más carrerilla Ah, vale Sí, sí Hay para coger carrerilla Sí Venga Vamos a coger carrerilla A ver si ese llega A ver qué hace Uh, pues ese salta más que yo, ¿eh? Yo no sé por qué Pero ese Ese por lo menos Ha llegado más que yo Vale, aquí Venga, vamos Venga, venga, venga Mira, este también ha cogido Ahora el punto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Otro gallo cantaría Otro gallo cantaría Amigo mío ¡Ostras tú! Que había que hacer eso Vale, vale, vale Caigo bien Venga, voy aquí Tercero Tercero, va Vamos a luchar por el podio Y creo que está el primero aquí Ojo, ojo Ojo que estoy primero El primero yo no sé qué ha hecho Si ha tirado la toalla O qué narices ha hecho Vamos a ver si caemos Vamos a ver No, cae bien No Se muere, se muere Se muere, se muere Se muere, se murió Se muere, se murió Ala, que hostia me da Joder, pero seré tonto, coño Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, Diego Vamos a hacerlo bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Nada No cojo el punto ahora El primero se ha quedado ahí quieto Yo no sé Le habrá llamado La madre a cenar o algo Porque no sé No sé, no sé No sé No sé Ah, mira Es que había aquí otra rampa Mira, pues eso es lo que habría que hacer En la primera rampa de todas Lo que pasa es que era muy difícil Porque era muy grande Y no entendáis mal No os penséis mal, hombre Por favor Que sé que hay mucho mal pensado por aquí Eh, venga Vamos a, vamos a seguir Venga, vamos segundos Vamos segundos La carrera es larga de narices Pero bueno Venga, venga, venga Vamos segundos Hay posibilidades de quedar primero Así que hay que luchar Hay que luchar como sea Por eso nunca hay que darse por vencido, ¿vale? Cuando peor estaban las cosas Que no pasaba la primera rampa Nunca hay que darse por vencido Nunca, 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 nunca Vale, hay que ir por aquí ahora Vale, saltaco Saltaco Muy bien, salto Muy bien el salto Pero seguimos segundos El primero no falla, ¿eh? El primero no falla Y esto pinta mal Si no falla Vale, vale, vale Ah, y está ya en la meta Está ya en la meta ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh, oh, oh! ¿Le voy a levantar? ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está la meta? ¿Está allá arriba? Madre mía ¿Y cómo llego yo ahí arriba? Bueno, bueno Vamos a pelear aquí por la victoria Vale, creo que va a haber que hacer esto Y luego esto No ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, baby! ¡Vámonos! Primero ¡Sí, señor! Mente fría, chicos Mente fría Y primero La carrera del millón Bueno, 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 bueno Impresionante, chicos Qué remontada Bueno, qué remontada Es que así una carrera Trepidante Impresionante Así que, chicos Si os ha gustado como siempre Un like Suscribíos Comentar Y recuerda que nos vemos En un próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete!